¿Qué es la reunión de la OECD? La OECD está proyectando un ajuste importante, está haciendo un ajuste importante a la baja en el crecimiento de la economía mundial en el 2022 y 2023, que es fundamentalmente producto del conflicto en Ucrania y que se afecta especialmente a los países de Europa, los países que están más directamente afectados por el abastecimiento de petróleo y otros productos desde Rusia y desde Ucrania. Al mismo tiempo, se proyecta también un aumento importante de la inflación este año y un aumento también, pero algo menor, para el próximo año. Esto lo que nos confirma es que lo que estamos enfrentados a nivel internacional es a un shock contractivo. Obviamente no es contractivo a nivel de provocar una recesión como la que vivió el mundo producto de la crisis del COVID-19, pero sí contractivo en términos de reducir las perspectivas de crecimiento, incluyendo, como digo, tanto países de Europa como también en el caso de China, como resultado de la manera que China ha estado manejando la pandemia y otros indicadores que advierten de una pérdida de capacidad de crecimiento. El que estemos frente a un shock contractivo significa que aunque tengamos presiones al alza de los precios en el corto plazo, fundamentalmente producto de los aumentos de los precios de las materias primas, el impacto sobre la actividad eventualmente también va a influir sobre esos precios y va a tender a atenuar ese impacto inflacionario más inmediato. Con esto podemos hablar también algo sobre las cifras de inflación en Chile. Se publicó el IPC de mayo con una inflación de con un IPC total de 1,2 por ciento, un aumento de la inflación anual a 11,5 y que estuvo más o menos dentro de las expectativas de mercado, dentro de las expectativas que tenía el propio Banco Central. Este es menor, en este caso la cifra de inflación es menor a la de los dos meses anteriores y está evidentemente influenciada por los aumentos en los precios de los alimentos y de los combustibles producto de la situación en Ucrania y que se ha reflejado en los precios mundiales de estas materias primas. Más aún, aún cuando, y aquí me refiero al informe del Banco Central, aún cuando hay una proporción importante de la inflación pasada que se explica por los aumentos de la demanda interna, por los factores que ya conocemos, en el margen la dinámica inflacionaria está crecientemente determinada por estos factores externos. Esto aquí es lo que nos dice que es probable que con las decisiones que ya ha tomado el Banco Central durante los meses anteriores, unido al incremento de la tasa de 75 puntos base en la reunión de ayer, ya se va a ir completando el ajuste necesario para reducir las presiones internas sobre la inflación. De hecho, el propio Banco Central señala en su informe de política monetaria que ya quedaría algún incremento adicional de tasa, pero que ya sería menor incluso al de 75 puntos base. Es importante, esto tiene una clara justificación en el hecho de que el Banco Central de Chile inició el ajuste monetario mucho antes que otros países en el mundo y por lo tanto está más cerca de completarlo que otros países que todavía están en una etapa inicial. Por lo tanto, es importante resistir o aferrarse al enfoque de política monetaria que tiene el Banco Central, que es fijarse en la inflación de mediano plazo, no en el último dato, que significa tomar en cuenta los orígenes de las presiones sobre los precios y por lo tanto no someter a la economía chilena a una contracción excesiva a la vista de cuáles son los factores que están terminando por imponerse en la dinámica inflacionaria. El cambio en las cifras de crecimiento básicamente refleja una cierta redistribución de actividad entre el 2022 y 2023. No cambia mucho el panorama para esos dos años juntos, pero el hecho de que tengamos la perspectiva de algunos trimestres con caídas de actividad y que tengamos la perspectiva de un 2023 que pudiera tener un crecimiento negativo, nos alienta a aumentar o intensificar los esfuerzos por estimular la inversión, partiendo por la inversión pública, que es lo que tenemos más a mano, que es lo que tenemos que hacer, que es lo que tenemos que hacer en la economía. Trabajar en medidas para eliminar incertidumbre en la economía, facilitar los procesos de inversión privada y también seguir una política fiscal que sea consistente con estos objetivos de mediano plazo. Así que, bueno, con eso creo que he cubierto más o menos todos los temas de las últimas 24 horas que han sido muchos en materia económica y un saludo y pronto voy a estar de vuelta en Santiago. Gracias.